Dos personas resultaron lesionadas cuando sufrieron un accidente de tránsito en la tarde del pasado domingo 25 de marzo en la Carrera Quinta con calle Quinta Pablo VI. Según lo manifestado por algunos testigos, los involucrados se movilizaban en dos motos y al parecer la imprudencia al conducir generó la colisión de los vehículos. Esto es materia de investigación por parte de la autoridad competente Policía de Tránsito, quienes adelantan el proceso para determinar las causas reales que generaron esta emergencia. Al lugar hicieron presencia unidades del Cuerpo Bomberos Voluntarios de San Gil y personal médico del Hospital Regional, quienes auxiliaron a los heridos, siendo remitidos en ambulancias al Centro de Salud. Igualmente, hacia las 5 y 20 de la tarde del mismo domingo, sucedió otro accidente de tránsito, esta vez en la Carrera 11 con calle Octava, sector del Malecón de San Gil. Allí, según reportaron algunos testigos, un vehículo arrolló a una persona la cual sufrió algunas lesiones siendo auxiliada por unidades del Cuerpo Bomberos Voluntarios y remitida posteriormente en ambulancia a la Clínica Santa Cruz de la Loma, donde fue atendida por personal médico. Agentes de la Estación de Policía Seccional de Tránsito adelantaron el respectivo proceso para determinar las reales causas que generaron esta emergencia. La comunidad del sector manifiesta la falta de un puente peatonal en este lugar, ya que es constante el paso de peatones, especialmente turistas, que llegan a San Gil para practicar deportes de aventura. Además, es importante resaltar la presencia de vehículos estacionados sobre el costado de la vía, lo cual impide la visibilidad adecuada tanto para conductores que transitan sobre la Avenida Nacional y las personas que cruzan. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al lente ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias, enviando la información al WhatsApp 304-45-4846.